... un décimo Galligié, tres muertos alzólico, dos décimo Montesos, Crack, sientumos de cero a cúchas, sientumos de cúchas, papito Ramón, último un casto veloz, por fuera, pasó a primer lugar el de unido, por fuera de la estaca de la Victoria, tercera negra loca por si medio, cuá, con sientumos los palos a cabeza, pasó a ser, tercer lugar, listo a la bolsa, con los dos, sientumos de lollitzi, sientumos de azaltar Lufán, octavo de Innoveros, barrio, sientumos de Galligié, un décimo a cúchas, ¡Gracias! ¡Gracias!